Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde me estén viendo en estos momentos, esto es Hechizos y Rituales Sammy, yo soy Sammy Sánchez y bueno, hoy, como todas las semanas, como ya lo había dicho en mis videos anteriores, vamos a tener las predicciones para los signos zodiacales sobre la salud, el dinero y el amor, vamos a especificar lo que es un poquito más. Bueno, si eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos semanalmente y también si te gustan mis videos, darle like y compartir. Bueno, sin más preámbulos, iniciemos lo que es con nuestros videos, con nuestras predicciones para nuestros signos zodiacales para esta tercera semana de noviembre. Bueno, vamos con el signo de Pisces, vamos a ver qué les depara para la salud, el dinero y el amor. Antes que nada, antes de iniciar, quiero invitarte a suscribirte a mi canal, activar la campanita y si te gusta el video, a darle like. Recuerda compartir mis videos, recuerden que en mi canal de YouTube van a encontrar lo que son hechizos, conjuros, rituales de limpieza y semanalmente las predicciones para los signos zodiacales. Bueno, continuamos con el signo de Pisces en la salud. Bueno, esta semana me habla de ciertas complicaciones lo que es en el ámbito de la salud para los nacidos bajo el signo de Pisces. Veo que van a estar como en una semana llena de dificultades, pero me habla mucho lo que son lumbares, como dolores lumbares, como cansancio, como si esta semana fueran a estar un poquito agotados, cansados y tienen que tener mucho cuidado porque estas afectaciones, estas dolencias que van a empezar a sentir lo que es en esta semana van a ser o vienen siendo causadas por ciertas energías negativas que andan alrededor de ustedes. Son eviaciones sobre todo lo que veo para este signo. Veo que por medio de esas eviaciones van a haber complicaciones, lo que es mucho en la salud, lo que me habla mucho sobre dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, dolores en los huesos, así que tienen que tener mucho cuidado y tratar como de reposar lo que es un poco. Y sobre todo se les recomienda mucho lo que es hacer como un somerio, encender una velita para la salud, una velita de color verde, puede ser al arcángel Rafael o a sus ángeles de la guarda, su ángel de la guarda o a sus espíritus protectores o días espirituales pidiendo por la salud de ustedes y por la pronta recuperación. Sí veo que esta semana van a estar un poquito indispuestos, pero también viene siendo causado por energías negativas, mucha carga energética. Cuando estamos muy cargados energéticamente, eso se denota lo que es en nuestra salud física. Cuando la energía negativa penetra nuestro campo áurico, empezamos a tener problemas de salud. Bueno, vamos a ver lo que es para esta semana en el dinero, para los nacidos bajo el signo de Pisces. Veo mucho trabajo para ustedes esta semana, los veo con mucho movimiento. Bueno, las cartas me hablan de movimiento, de trabajo, pero también me habla de esta semana lo que es posibles pérdidas de dinero. Es como si fueran a hacer una mala inversión. Ojo con las malas inversiones. Ojo porque me habla mucho lo que es de estafas. Es como si fueran a tener algún tipo de estafas esta semana, como si les fueran a proponer algún negocio, fueran a mandar a hacer algo que no les van a hacer. La verdad me les auguría lo que es para esta semana en el ámbito del dinero, pérdidas de dinero. En lo laboral yo veo mucho movimiento, trabajo, pero también pueden tener muchas dificultades. Habla mucho sobre todo problemas con una mujer. Así que tienen que estar muy atentos para ustedes los nacidos bajo el signo de Pisces. Esta semana tener el ojo muy bien abierto para no sufrir estas estafas que se les predice para esta semana. Bueno, vamos a ver en el amor que les dé para ustedes esta semana. Bueno, los veo muy pensativos para esta semana. Los nacidos bajo el signo de Pisces como con ciertos problemas y dificultades de pareja. Veo muchos problemas y dificultades de pareja en ustedes esta semana. Los veo que van a estar un poco pensativos, como un poquito aislados, como de cabeza, como si se fueran a sentir esta semana un poquito atados, como encerrados en sus propios pensamientos, en esta relación. Me habla mucho a mí lo que es de la costumbre. Es como si la monotonía fuera a ser de las suyas esta semana y fuera a causar cierto tipo de problemas y dificultades con la pareja. Por eso es importante que esta semana traten de dialogar un poco lo que es con la pareja, de tratar de salir lo que es sobre todo de la monotonía. Tratar de hacer otras cosas distintas porque recuerden que la monotonía, después de que siempre se haga lo mismo, empieza a llegar lo que es el aburrimiento, empiezas a sentir ciertas dificultades, cierta soledad, rabias y eso es lo que se les ocurre esta semana. Para las personas que tienen pareja veo mucha monotonía, veo mucho como mucha costumbre, como que siempre lo mismo y veo ciertas dificultades de pareja. Así que la invitación es a dialogar y si eres una persona que no tiene pareja, te veo muy encerrado en ti mismo. Te veo como con cierto egoísmo, como si estuvieras prevenido a lo que fuera a llegar a tu vida. Y es importante que esta semana empieces a trabajar esa parte de tu vida. Recuerda que no todo lo que llega, llega para hacernos daño. En el pasado te hicieron daño, no significa que otra persona va a llegar y te vaya a hacer lo mismo. Así que deja de estar un poco tan prevenido y trata de abrirte, trata de fluir para que la energía fluya. Porque les auguría para ustedes los que están solteros y para ustedes que están solteros, para el signo Pisces, la llegada de una nueva persona. Pero deben de estar bastante abiertos. No tratar de alejar a las personas, no tratar de alejar a esa persona que está muy cerca tuyo y que ha intentado como comunicarse, ha intentado como darte señas, pero como que tú tiendes a alejar a esa persona. Así que trata de abrirte lo que es un poco más y recuerden para las personas que tienen pareja, los veo mucho a la monotonía. Así que esta semana traten de salir de esa monotonía para que no llegue a causar ese choque emocional entre las, es entre la pareja. Bueno, eso es todo para los nacidos bajo el signo de Pisces. Recuerden darle like a mi video si te gustó, comentar, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que YouTube te avise semanalmente cuando esté subiendo las predicciones para cada signo. Bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.